Ahora bailamos al estilo de los 80 No, 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 dale otra vez Ok, que bien, démosle un aplauso a DJ Víctor Hugo Showman Con cariño Adiós amor Ya me voy, ya me voy Estoy muy triste, siento ganas de llorar Al ver tus ojos bañados por la emoción Más se presenta que en mi pecho este pesar Pero me voy y volveré Y lo más pronto te quiero ver Sufriré mucho Mi amor por ti Cuando regrese Te diré así Amor, amor Por fin ya estoy aquí Amor, amor Por fin ya estoy aquí Para mis compadres Josepita Olmosi Feliz Ferro de León Bien, nos queremos, felices, vive el amor Nos da muy duro Cuando regrese Cuando regrese Te diré así Amor, amor 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 Por fin que estoy aquí Amor 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 Estando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la valla Y fuimos a la boquilla Y fuimos a la boquilla De la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Taña, 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 tañata Taña, 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 tañata Estas son las mezclas de Dictor Dudo Showman Bueno y Me escuchan Rory y Jorge Andrés Mesa En Los Palmitos Vamos a Quien está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la gordota Para que baile con el flaco Y si la ves en la boca Que le des su tacona, tacona, tacona No, 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 no me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tiena, 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 tiena Tiena, 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 tiena Tiena lugar Víctor Hugo Showman Oye, Julio Contacco ' Tiena lugar Cada cual se defiende como pueda Eso nadie lo debe criticar Lo que hace el sacristán allá en la iglesia Coge las campanas y se pone a repicar Lo que hace el sacristán allá en la iglesia Coge las campanas y se pone a repicar Para ganarse el pan Para ganarse el pan Para ganarse el pan Porque Andrés y Dolores entran ¡Vamos! 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 Cada cual como sea que se la gane La cuestión es que tiene que funcionar Lo que hace un guitarrista por la calle Coge su guitarra y se pone a serenaciar Sin competencia, que quede bien claro Cada cual se puede ganar la vida Como sea se la tiene que ganar Lo que hace un baterista en la tarima Con Jesús Iman se pone a repicar Lo que hace un baterista en la tarima Con Jesús Iman se pone a repicar Para ganar ser pan Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Radio Show Paraguay Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que guarda congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón y den helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Pedro, oye Pedro Pedro, un traguito Estas son las mezclas de Díctor Hugo Show Mar Yo, 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 yo ¡Gracias! De mi Colombia le envío yo, a todo el pueblo argentino, y al mundo entero también, señor, este mensaje sentido. Yo no soy de Argentina, pero soy latino, y las islas más finas de los argentinos. Yo no soy de Argentina, pero soy latino, y las islas más finas de los argentinos. ¡Gracias! Estas son las mezclas de un jugo hecho más. Y yo le digo, señor inglés, no se acerque mucho al piqué, porque el ciclón lo agarra otra vez, y se va el león a piqué. Yo quiero ver las manitos de todos arriba, che. Agarra lo que se va, yo quiero ver las manitos de todos arriba, che. ¡Yeehá! Levantamos las manitos bien arriba, todo el mundo sudo palmas. Palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba. Palmas arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Petró, 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 Petrona tenía un conejo en el solar de su casa. Petró, 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 Petró. Petró, 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 Petró. Conejo me burlé de la muchacha, yo me le comí al conejo, me burlé de la muchacha, me le comí al conejo, yo soy muy conejero, y soy muy parrandero, yo soy un perro viejo. ¡Yee-haw! Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, llorando tu cruel destino. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, llorando tu cruel destino. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, llorando tu cruel destino. Así vivo yo, a orillas del camino, llorando su amor, que se llevó el destino. Qué triste destino, de mi corazón herido, que lloró el camino, a mi amor perdido. Sentí la vibración y los éxitos de Radio Show, imparable. El show número uno, Víctor Hugo Schoeman. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, y vives en el monte. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte. Pájaro del monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte, que arrullas mi camino, y vives en el monte. Bueno, gracias a la gente que está compartiendo el video Gracias a Farsu López Que está cebando la cebada Gracias, gracias, gracias Nueva York, eh Bueno, saludos, saludos, saludos a Nueva York, eh Gracias por el trabajo Que me está brindando Le voy a enviar Grabaciones De Radio Show Paraguay, eh Sí, hay que trabajar Bueno Lindo de Jesús Hernández, saludo Gracias, eh Es por México Ya no mueve Ya no mueve Ya no se mueve más la pollera A ver A ver, a ver, Miguel Ángel Hola, saludos para Rosy de Luque Moracué, amor de papi A ver Irma Bazaqueda Hola, amigo, hola Catarina Pavón, saludos desde España Siento mucha nostalgia El padre Ahí está la licenciada María Eugenia Santa Cruz De Salán, Cumbianveja Ana Villalba, saludos desde Madrid Luis Oscar Benítez Víctor de Valle Mite, saludos De Valle Mite, saludos Amigos, Luis Benítez Saludos a la gente de Valle Mite Ciudad Industrial La INC Valle Mite, mi, mi, mi Todo para su sueño Godi Blanqui Hola, espectacular Esto Saludito para mí Para mí, dice Godi Blanqui De Ciudad de Neste Saludos A ver, a ver, a ver Seguimos Godi Blanqui Una música Tócale la cola al sapo ¿Eh? Del Chane Muy bien Nelson Viera Espectacular Está tu programa Desde Ciudad de Neste Opa Nelson Viera Jorge Cigarrivia Saludos, amigos De Mar del Plaza Bueno, seguimos, seguimos Paez Esther Miriam Saludos desde Alto Paraguay Agua Dulce Llevando pundia en su alma Orte, Orte, Orte Carlos, dice Hola, saludos de Rosario Soy Ortega Está el café, dice Matías Pavón Si no se va Pavón Ramón Fernández Hola, mi amigo Muy buenas tardes Yo soy de la Paloma Departamento de Canendeyu Quiero escuchar el tema De Elisandro Mesa Me dejó chupando Saludos La Paloma Antonio Antonio Coronil Hola, amigos Saludos desde Buenos Aires Y esto es Vamos a tocar todo Cachaquita Querida Cachaquita Te doy Bueno, seguí enviando tu audio Al 0971-229-409 Impacto de Montemorelo Desde el día que tú te fuiste Yo me quedé llorando Desde el día que tú te fuiste Quedé desilusionado De aquel sentimiento vago Que invadió toda mi vida Comprendí a que el viejo adagio La distancia es el olvido Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Un amigo que llegaba No te quieres afuera Me dijo decepcionado Al decirme se ha fugado La mujer que tanto amaba Pa' confirmar la noticia Aquí te mando estas notas Pa' que olvides sus caricias Y te consigas a otra Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Bueno, son promesas falsas Cuando me mandaste Amor de lejos Para los conejos Eh, bueno Impacto de Montemorelo, México Impacto de Montemorelo, eh Clásicos inominables Incansables M.R. Maidana Saludos de Argentina, eh Antonio Coronil De Buenos Aires Otro dice de Pedro Juan Te estamos escuchando Muchas gracias, eh A ver, a ver, a ver Otro también Para que se quiera amando Epa Otro dice, a ver, a ver, a ver Son las manchas de mi llanto Saludos a Víctor Un saludo de la distancia A los muchachos Del Gaspar Rodríguez de Francia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Se cortó, se cortó Bueno, bueno Saludos también A nuestro amigo también Soy frío de espino La dice El saludo que envío Hola, adicto Hugo Saludos de Catia Está espectacular Será excelente Excelente Como siempre Pues adicto Hugo Que no te agrade Esta cuarentena Saludos Bueno, saludos A la gente que se está Comunicando a través Del WhatsApp también, eh A CUPÉ presente En Bocada presente Toda la corriguera No se escuchen A través de la 97.5 Suena ¿Qué? Ocho corazones Bueno, saludo a la gente De Yembu Saludo a la gente De Yembu Espectacular La gente de la ciudad Donde vive La cordialidad Vamos a decir Me pidieron ocho corazones Le gusta Bueno, a ver Hubo una vez Como en un cuento de hadas Una mujer y el hombre Que tanto la amaba Con un adiós Se decía en esta siempre La sociedad No se paraba Entre la gente Pero ninguno De los dos Se ha olvidado Cargando siempre Aquel amor Nunca ha buscado Que algún día El destino Juntaría Sus caminos Se volverían a ver Se fueron Sin decirse Te quiero El amor que se tuvieron Fue el amor Más que Y ella nos dijo Que dio la vida Por ella Y ella nos dijo Que dio la vida Por él Y ella nos dijo Que dio la vida Que bueno Con sentimiento Esencia de amor Esencia de amor Esencia de amor ¡Ándale! ¡Ándale! Dime por qué no haces nadar Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor De que falle y fallaste Dicen de los dedos Tú por querer Es el arme Yo comenzara la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Y tú me das la espalda Cuando más veces he sido Tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pide perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que se hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu pluralidad De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Por los pies en la tierra No me vas a perder Pues ante tus caprichos Te lo voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder ¡Qué duelo! Sí, sí, sí Sin competencia Que quede bien claro Yo no voy a ceder Yo no voy a ceder Yo no voy a ceder No voy a negar sin usted, todo es saludable Usted trae felicidad No voy a negar No voy a negar usted, no voy a negar No voy a negar sin usted No voy a negar No voy a negar sin usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo borrarte de mi mente Es que te amo locamente Es que te amo de verdad Sabes que te amo de verdad Sabes que te amo para siempre Tengo que ver hasta la muerte Es que te amo locamente Es que te amo de verdad No, no voy a olvidarte jamás Bueno, saludos de Madrid Dice Josefina María Espinola Espinola Vázquez Saludos de Madrid Dice Josefina No, no voy a olvidarte jamás Eber Maidana Hortellado Bron Coré Ah, Bron Coré Quiere escuchar Ramón Ríos Saludos de Kilómetro 8 Ciudad del Este Saludos Ciudad del Este Kilómetro 8 Ramón Ríos Bron Coré, por favor Dice Eber Salto de Guairá Carlos Martínez Saludos, eh Amilcar Javier Godoy Gómez Buenas tardes Buenísimo el programa Saludos de Lambaré Amilcar Ángel y Mirta Buenos saludos Sabes que te amo para siempre No puedo borrarte de mi mente A ver, Eber Saludos desde Argentina Buenos saludos Antonio A ver, hola amigo Saludos desde Buenos Aires Bueno Sabes que te amo para siempre Deberé querer estar nuevamente Que te amo lo que me de la verdad No, no voy a olvidarte de mi vida Aunque pasa mucho tiempo Debo borrarme sin ti Hola, saludos de Chile Acá tomando vinito Está buena la música Saludos a mi familia De Valenzuela Buenos saludos Aunque pasa mucho tiempo Debo borrarme sin ti Epa Que mazo dice este mazo Daniel Daniel Dani Buenos saludos Muy bien Cachaquita querías Cheujel La cumbia Escuchala Hey Vendo, mira Cua Defenda Te maña Mina Lomita Me voy a Ome Ella que le Te da Si esta Javi Acompeje Vengo a mi País Y te la Oye Ero Te has ganado Si o mojapen Te o moné O moné Como mojapen Te has ganado Mi ama Era mojese Coñame Si Sape Hasta Policiano Yo Toparo Salabozo Cojo Tombo Poté Te has ganado Te has ganado Si Jaen Gojapen Te moné Te has ganado Te has ganado Si Jaen Gojapen Te moné Te Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué estás escuchando? La cumbia Pa Escuchala O moné Cojo Jaen Te has ganado Mi ama Era mojese Coñame Así Cantinero Y su Y Lle Pame Cada fiesta Tita Mesa Yo Debe Nae Maka Yo Gojapen Gojapen Jaen Te Un Mica Medio Can Undú Jaen Te Raya Domba E Iguaba O Jupi Temperatura Bupu Te has ganado Te has ganado Si Jaen Ingo Jojapen Te moné Te has ganado Te has ganado Si Jaen Jojapen La cumbia Escuchala La cumbia Va Ni derecha Ningún lado Solo en el centro La cumbia Todavía no sabes lo que escuchas La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola Y Andemú La cumbia La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola Y Andemú La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola Bueno llegó la vaca Lola también La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Bueno me encanta Dice acá Me encanta la cumbia Uh A ver Mene Peralta Desde Eusebio Ayala Muy bien Andepurama amigo Dice gracias Mene Eusebio Ayala 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 Con esto y todo La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Soy Raúl Pasar el tema de sombra Estoy viendo mi celular acá a Filadelfia Chaco Muy bien aguante cerro y te Muy bien No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Llorando Eso Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues Levantando los brazos bien alto Vamos a cantar Dice Venga Bueno Ferchul Lopes Hoy también con la polka paraguaya Se están preparando con su feibulay De Deñempuy Paraguay No me digas adiós Adiós Bajando la mirada Que yo voy a ser Como Que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos Mezcla directa Víctor Hugo Showman No es cualquier cosa Escuchara Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición No me digas adiós Que difícil es Vivir sin ti Pero la verdad Que es difícil Vivir sin ti Mi amor Nos ponemos bien románticos Ahora Mariela Vera Méndez Ni en tu vela Ni en tu vela Enganchado De cachaca Pirúes Ni en tu palo En la revolución Estamos en un bloquecito Porque en el video clásico Tropicales De los 90 Claro Está aquí en la cumbiamba 1, 2, 3, 4 ¿Qué estás escuchando? La cumbiamba Es mochada A ver, a ver Repetime DJ Repetime, repetime eso Bueno ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidarme tan rápido Que nuestro amor Era tan tierno Y verdadero Tan original ¿Cómo lo hiciste? Puedo olvidarte Un momento Fija mía La cumbiamba Buenísimo ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidarme No como un duermo Y estoy cayendo en vicios Fumo y tomo mi cor Estoy cayendo en lo peor Sin tu cariño ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya Me canso de tanto pensar Me canso de tanto llorar Quisiera saber Tan siquiera Si aún quedamos ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Para aceptar Tan original Tan original Tan original Y de repente Te olvidaste de mí ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo? Decime rápido A ver Dice Leo tus cartas Una Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Saludo para Blas Roa Dice Bueno Blas Roa ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar Yovali García A ver ¿Qué tal? Capo Dice Soy Raúl Pazal Tema de Sombra Grupo Sombra A ver Mariela Vera Cateca Piru Ella Albert Ya 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 ¿Cómo lo hiciste tú? A ver Albert Achucar Dice Que purete café Quiero saludar a mi mamá Teresa Rojas A mi hermana Rosalía Dice Bueno Saludos 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 entonces a la madre Teresa Y a la hermana Rosalía De parte de Albert Achucar Rojas Muy bien Tema café Dice Agustín Segovia A ver Carlos Duarte Ya Humana Pasar la música Tu traición El Lalo De Villaray Estamos eh Carlos Bueno Gracias Temazo dice Luisito Gracias Luis Arroyo Seteros Marco Gavilán Bernal ¿Qué tal amigo? Vamos a Escuchar Ángeles Charly Cualquier tema Acá estoy escuchando Con mi señora Gisela Oviedo Bueno Ok Vamos a escuchar Todo acá ahora Lucas Sugos A ver ¿Cómo se llama? Lucas Sugos Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Van para diez meses que te siento cerca Amor que enferma Y no da tregua Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo nunca No te das cuenta Y no te das cuenta Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Si hay razón la amor Y ya está Parece que se quiere Quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza la soledad Les alojas risas y serás Noventa y siete cinco Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó tu vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Estoy llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Bueno seguimos con los saludos Porque lo tengo bastante hoy En el trago uno se dañan De seis veinte o noventa años O sea andas ahí unas diez cortadas de repente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Acá, acá, ¿qué pasó? Ahora sí, ahora sí A ver, Gustavo Benítez Saludos, está visto Saludos Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Bueno ya, este ya pasó Gustavo Benítez Gustavo Benítez Gustavo Benítez Soy el que más ha sufrido Buenas noches amigos Saludos de Itanzango Provincia de Buenos Aires Soy Gustavo Soy el que más ha sufrido 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 Con llanto Con llanto Trabajadora Bueno, saludos Departamento de San Pedro General Aquino Vamos De parte de Farcho López Mario Prieto Saludos desde Posadas Argentina para los profes De actriz De limpio Villa San Francisco En especial habla Familia López Especial, ¿eh? De parte de Farcho López Federal Aquino Familia López Giovanni García Hola, quiero saludar A mi hermana Lucía Cristi García Y pané Con la música Samurai Raúl García Su tío, ¿eh? Bueno Están muy bien Los saludos A ver, a ver Hola Amiga de Lucas Subo, ¿eh? Y Ciro Nito, ¿eh? Amiga que escuchan Ah, bueno Ya enseguida Enseguida Y Pupata Y Tito Pedro Ariel Villar Benítez Los Ángeles Azules Amigo Dice Juan Carlos Silva Toledo Saludos, amigo Bendiciones Este es Spring, dijo A ver San Antonio Spring Darío Barreto De Luque Paraguay Vamos a escuchar Los Rollers ¿Eh? Y dice Adiós Vamos a escribir Con el rato De Chieverría Dice Bueno Corazón Basti Saludos De España Cuidate mucho, amigo Dice Igualmente Muchas gracias Juan Carlos Silva Dímeda Díez Díez José Rojas ¿Cómo andamos? Héctor Alonso ¿Eh? ¿Qué hace mi amigo? Amigo, colega también El DJ De Pato C Ahí es un bello Carlitos Paredes De San Juan De Coluceno Te escucho, dice En fin Saludos A la gente de Concepción También veo que está conectado A través de la web A través de la 97.5 Estamos saliendo de Paraguay 43 de la 17 Vamos con Mamá 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 Si pasó a ser la mamá soltera, más bonita del planeta, más por miedo a comentarios, con su pena se marchó. Mamá soltera, no tengas pena, has dado vida, gracias a Dios. Mamá soltera, no importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor. Mamá soltera, no importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor. Y cuando camino, pienso en ti, pienso en ti, al mirar las estrellas y con todas ellas, yo te miro ahí. Pienso en ti, en tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí. Pienso en ti, pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti, has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vida. Javier Torres, bien, con los RRNs, pienso en ti, en especial a una dama que le gusta esta canción de parte de Fercho López. Bueno, eh, está muy bien. Está escuchando, eh. Bueno, seguimos con los saludos. David Galeano, de Fernando, Zona Sur. Ahora, David Galeano, de Fernando, Zona Norte. Muy buena la radio, dice. Gracias, David, gracias. El pueblo está acá, ¿eh? Alcide Melisamón, ¿eh? ¿Qué hace? Váigo, váigo, Alcide, ese, ingrato. Saludos de Choré, ¿eh? Cocuera, Cocuera, éxito, ídolo, dice. Cocuera, está bien, Choré. Váigo Choré, dice a Arnaldo Sosa, ¿eh? Bueno, saludos, Choré. A ver, a ver, acá voy a saltar un poquitito. A ver, eso. Adolfo Cabrera, saludo desde Lima, Tercera Línea, dice. Bueno, saludos, Adolfo, ¿eh? Lima, Tercera Línea, saludo. Alta Música, Lorre N, ¿eh? Irma Zaragoza. David Galeano, ¿eh? Fernando, Zona Norte. Me puede complacer una música, dice Gabriel Caballero Benítez. ¡Ay, pueblo, levante, cuate! Deodoro Benítez, saludo a Paulina Leiva, de Ciudad del Este, dice. Muy bien. Hosteles de Encarnación, Gabriel Caballero Benítez. Pienso en ti. Pienso en ti. Bueno, saludos a la gente que está compartiendo el video. Muchas gracias. Estamos saliendo desde Paraguay, señoras y señores. Bajamos el tiempo. Faltando diez minutitos para las dieciocho. Los Ángeles Azules, con la voz de Pepe Aguilar. Duerme para en ti soñar, con la noche por castigo, no te miento cuando digo, que ese amor es de verdad, te quiero sin importar, lo que la historia decida, que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar. Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte dar, ni causarte al mundo, creeme que serás mejor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón de ti, porque te he demasiado, sin que seas para mí. Y por qué sigo siendo así, mismo con tu enamorado, ese amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo, ni sin ti. ¡Qué bueno! Sí, 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 sin competencia. Radio Show Paraguay Radio Show Paraguay Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo, la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser, quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que nacerán en el amor Ángeles Azules Ángeles Azules, Besar tu piel, se llama esta canción espectacular La gente pide también, esto nos pone contentísimo, por eso estamos tirando en el aire Muy bien, muy bien, muy bien, la copla de repente Bueno, a través de la 97.5, a través del Guasá me pide Estoy recorriendo tu cuerpo, estoy recorriendo tu cuerpo 0987-229-409 El otro, se quedó en la radio el otro, en el estudio número 2 se quedó el 8-6-2-70-2 A ver, 2-70 A ver, no, 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 al revés, pa' este mal 0985-668-270, esa es la radio Santiago Machuca Saludo a la licenciada Pamela, eh, Montserrat Rojas Amigo, enfermera, saludo a tu señora enfermera también Ese mi amor, luchadora de la salud, dice, la verdad que sí, eh Muy bien, todas las enfermeras, eh Bueno, saludo, eh, la República del Paraguay y el mundo también, eh Saludo a la Argentina, dice Leite Carmen Gracias Gabriel Caballero Brite Me parece que vos estabas en la empresa Disconter Disconter, mirá el animador Ah, vea que voy a leer Gabriel Caballero Brite, dice Me parece que vos estabas en el emprender Disconter Era el animador profesional de la discoteca Frendor, disco De Juicio Van un lejano complejo Eh, Villaliza, sí Estaba ahí, pues ande con ese guate Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde estamos ya acá? Parece que algunos Teodoro Brite Saludo a Paulina Leiva, dice De ciudad, de ciudad, de ciudad Pallaza, Pallaza Besar tu piel Santiago Saludo a la licenciada A la lindísima licenciada también De Blanco, eh A los profesionales de Blanco Mucha fuerza De Ariel Osorio Purete, amigo Pásame algo de Brindis Muy bien Héctor Orrego León Saludo de Tomatí Yaomina Saludos Bueno, música maestro Ahora, la cachaquita que vos querías escuchar Dejate de joder A partir de ahora La música está en acción La cachaquita Apartado Así es que quedate ahí Aquí está Carlito El negro calor La experiencia tropical A partir de este momento Bienvenidos Vengo a darte la buena noticia Que hablé con el suegro Y todo está muy bien Vengo a darte la buena noticia Que hablé con el suegro Y todo está muy bien Los cuñados Están todos de acuerdo Te juro Mi cielo Y la suegra También Ay Los cuñados Están todos de acuerdo Te juro Mi cielo Y la suegra También Logramos ver Ser el obstáculo No te quieres afuera Te diré la alegría Que me embarga Ni en estos momentos Ahora sí nos podemos Casar lo más pronto posible Y formar un hogar bien bonito Que sirva de ejemplo Ahora sí nos podemos Casar lo más pronto posible Y formar un hogar bien bonito Que sirva de ejemplo Bueno, un saludito para Vivi Ariarte Bueno, voy a salir acá Bueno, un saludito para Vivi Iriarte Me encantan los temas Dice, gracias Derri Javier Gamarra Ciudad Industrial De Villeta Saludos Espectacular Dice Vivi Gracias Gracias Puede ser algo de topar Estapa de mi vida Dice Santiago Machuca Sí Saludos Yaumina Todo aquí Bate con vagina Saludos amigos Dice, gracias Gracias a Amigos de Impaco Formidable El negro gracioso El negro calor Son música costeña de Colombia Señoras y señores El hombre que se fue No la ha sabido apreciar Según me cuenta la gente Creo que ella está arrepentida Pero ya después del golpe No hay para qué lamentar Si todo esto le ha pasado Porque ella era muy creída Cuando yo la conocí No quería pisar en el suelo Y me ha despreciado a mí Tan solo por el color Y ricos Tanto que me rechazaba Porque yo y que era muy negro Y en el fin de la jornada Le ha tocado uno peor Le ha tocado uno peor Que yo soy Para que si Y lo vienes Bueno aquí está el negro calor De vuelta Recordando estos éxitos tropicales Inmortales Que nunca va a pasar de moda Saludos a la gente ¿De dónde es el amigo? Deñen muy Saludos Aquí está Rocío Que vos querías escuchar En vivo Rocío Rocío es tu nombre de pila Y está muy bien puesto ¿Quién dice que no? Rocío Mi alma es la planta marquita Y tú eres el reguillo Ay Rocío Quéreme por Dios Rocío Tus ojos brillan como perlas Y vivo por ellos muy enloquecido Rocío Tu boca, tu pelo, tu cuerpo de diosa Me tienen vencido Ay Rocío Si la lluvia revive en las plantas Tú revives mi amor y mi alma Y alisientas del corazón mío Ayúdame, ayúdame a vivir Rocío 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 Adiós a ti, mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez Colombia Y a ti, mi amigo fiel Y aprendimos al ver Y aprendimos a que Esplendor a vivir a mi amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba donará Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al criador Adiós papá Reza por mí Bueno, qué linda música del grupo Topaz La oveja negra Bueno, un homenaje también a Reynaldo Flores El director del grupo Por ti aprendí del bien Y tecladista, eh A ver Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá Voy a morir Bueno, el tapa de mi vida Se llama esta canción, eh Cuando las aves hoy cantan Me ha apuntado a uno la hora de celular Me chupé y vea Bueno, Pedro Gómez Refugio, ídolo Si se fue, dice Ariel Osorio Desde Argentina Te estoy viendo, eh Amigo Pasaje algo de Britney Bueno Saludos, Pedro Gómez Ya está allá Pero todo acabó Eso Saludos también a la gente De Eñambuy Me están haciendo videos Llamadas, eh Bueno, saludos Con el móvil Incansable de Ferchus López, eh Muy bien, eh Ferchus López Está con nosotros aquí en la radio, eh Bueno, Richard Garay Saludos desde Caguazú Vamos a escuchar Rehene, eh Pedro Gómez Saludos, Luque, eh Bueno, tranquilo, pa, amigo Ape, ajá Eseína Saludos para todos Dice Eseína Orrego León, eh Hola, dice Genesis Gabriel Caballero A Dios María Ya ven Quiero una música de Colombia ¿Eh? Colombia Colombia ¿Eh? ¿Eh? El Liceo Caballero Dice Homo Pé, Capé Homo Pé, Macé Y sabré que hoy Eh, Sanseo Dice Machuca Dice Gracias, eh Está bonita Gracias, eh A ver Julio César ¿Eh? Vaya, Julio César ¿Cómo andamos? Eh, de Nueva York, eh Me está escribiendo tu cuñada Creo que Después le voy a responder Todo esto O sea, luego, eh Después de la transmisión Le voy a responder Vamos a coordinar la grabación Todo esto, eh Eh, se viene con todo, eh Cuando compra, la gente de Nueva York Compra así como Eh Vende los Los chinos a Paraguay Y los 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 insumos, eh Como tapabocas Vamos a hacer música Así pues Cuando compra, los amigos De Nueva York Le vamos a enviar, eh Le vamos a importar música De Radio Show De Víctor Hugo Show, man ¿Eh? Garantizado, ¿verdad? Julio César Muy bien Ahí está, eh Así que enseguida Ya le Le voy a escribir Vamos a coordinar con ella Adiós a ti Yo voy a tolo Yo voy a tolo Yo voy a tolo A ti es que yo la cámara Y Ferchu Baje y bebe El mocosillo Ah Para el amorcito Dice El mocosillo Ahí Y aprendimos Muy bien Julio César, eh Y aprendimos A ver Pedro Gómez Luque presente Eh Excelente la música, amigo Adriano Caire Mareco, eh Es que Emisora Está, eh Radio Show Cuando fue el mes de abril Ahí está Mía Duarte Ahí está Saludos Ramón Fernández También Ya pasaron cuatro minutos De las Dieciocho Estamos saliendo de Paraguay Señoras y señores Fue su voz Otro grande sonido Del grupo Topaz Seguimos avanzando La tarde del domingo Escuchen esta canción Con los clásicos Inolvidable Radio Show Paraguay En mi pueblo En mi pueblo una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y pude así comprobar Que a la orilla del arroyo Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Esplendor Fascinación Vector Pudo Showman No es cualquier cosa El juego comienza Agarraditos de la mano Con un nuevo baile Este es el juego del A El juego comienza Agarraditos de la mano Con un nuevo baile Este es el juego del A La, 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 la La pluma de mi tía Siempre interviene en este juego Y el registro de mi tío Nunca interviene Pero ya La pluma de mi tía Siempre interviene en este juego Y el vestuario de mi tío nunca interviene pero ya Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me vio Más ella no me vio Pues no estaba Que no estaba, eh Y la vecina dijo Y no la vecina dijo Que dijo la vecina Ya está casada Ah, ya estaba casada había sido Bueno, goza del mundo, eh Mía diate, dice Bueno, gracias A ver, a ver, a ver, a ver Luque presente, saludo Pedro Adriano, Keire, Marejo Excelente la música, amigo Gracias, amigo, gracias Triste y solitario caminaba Francisco Baez Hola, ¿a qué hora de ver? Una música de Noah Noah Me extrañará Eh, mañana está Eh, extrañará mañana, dice Está buenísimo La transmisión fuerza, dice ¿Qué tal el sonido? ¿Todo bien? ¿El sonido? O sea, amo, ¿qué? Pero coa, ya A ver, Héctor Medina Mesa Espectacular, eh, la musicalización, eh Amigo desde acá, ay, te estoy viendo, dice Héctor Medina Mesa, eh Gracias acá, ahí Héctor, me pasaba la música de Bronco ¿Cuál es el precio, eh? Bueno Saludos de Rosario Santa Fe, Teresa Núñez Aracho Saludos a Argentina Argentina está de para bien, eh Estamos en Radio Show, señoras y señores Estas son las festas de Víctor Hugo Showman Ocho corazones Un poquitito de ocho corazones ¿Quién podría regalar tu ramo de rosas? Brindar por nuestro amor como un par de copas Bajarte las estrellas, te pareces a ellas Decirte al oído Pero a ti no te gusta el romanticismo A ti te gusta que te agarre y te tire en la cama Que te agarre y se te arranque en la caña Por tu mirada, tus venidos me pides y me suplicas que te la hagas A ti te gusta que practiquemos lo que dice el canazotra Y para ti trate como una prostituta Pero a la vez que te demuestre que te amo y que tú eres la única A veces quisiera fueras más romántica conmigo Pero cuando me besas de todo mi humildo A ver, un poquitito, vamos a cantar, a ver, dice Que te agarre y te tire en la cama Que te agarre y te tire en la caña Que te agarre y te tire en la caña En la caña Que te agarre y te tire en la caña Que te agarre y te tire en la caña Que te agarre y te tire en la caña Que te agarre y te tire en la caña Que te agarre y te tire en la caña Que te agarre y te tire en la caña Que te diga que te quita que te emptiness me pides y teака Y todos sus hermanos To De Easy, Ale y David Bueno, saludos, ¿eh? Carlos Duarte Pase tu tracción de Lalo La traición de Lalo Que he escuchado Se tabuta y se cambia A veces quisiera fueras más romántica Bueno, si estamos en vivo, señoras y señores, ahora sí. Ya lo que hay, mía de Gótama. Aquí está el grupo Calicia. Vamos. Toque, 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 toque. Toque sin rumbo. Hoy caminando sin rumbo, el cielo nublado se está. El frío que hiela en mis manos, y tú que a mi lado no estás. Tú que a mi lado no estás. Conta la lluvia que cae, acompañando mi dolor. Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré. Si es que tú vuelves, te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo partiré. A mí sí, estas son las bestias de Edicto Hugo Chomal. Nunca, 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 nunca vienas que aquí llega una banda de lindas. Sí, 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 competencia, que quede bien claro. Sí, 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 competencia. ¡Qué chiviré! ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla, no te quedes a poder. Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla, no te quedes a poder. Para, esa, por esa, por esa, por esa, por esa. Sí, 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 competencia. Pasa las horas, pasa la vida, 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 pasa la vida. El show de la radio, no te quedes afuera. ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieras, y yo solita despierta. Vas y vienes cuando quieras, y yo solita despierta. Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta. En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, para que aprendas. Bueno, la canción de Gilda. En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta. Por la cara. No me verás llorando. Bueno, dejemos de lado despacito a Gilda, y aquí convocamos a Noa Noa, para ti, a ver, a ver, a ver, dice, bueno, de Ciudad de Leite un abrazo, dice Ramón Fernández, gracias hermano, gracias, gracias Ciudad de Leite. Víctor, en, trago, ña, en, duro, en la caja, yo, en, jajaja. Te amo, pero no quiero, oíte, ni mirarte, por eso yo soy libre, tengo miedo de perder, me hiciste sufrir de más, Arribarte, qué dolor, por eso Dios me lide, te encararte hoy de nuevo. Te amo, pero vivo huyendo de este amor, no da para mirarnos cara a cara. Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón estalla, por eso yo no quiero oírte, ni mirarte, Mejor que continuemos como estamos, yo no quiero volver, doble libre de este amor, pero igual te amo. Bueno, así se llama la canción, Dios me libre, se llama la canción. Noa, 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 noa para ti. De Ciudad de Leite, un abrazo, Ramón, eh. Hola, Jorge, Teresa, Noñez, te saluda, Jorge. Verde y Machuca, saludo, eh. Teresa Noñez, Salacho, Héctor, Viga, eh. Saludo de a Rosa Melano, eh, dice. Bueno, excelente, dice, Héctor. Te amo, pero no quiero. Saludo del Aguante, muy bueno el programa, Aguante Paraguay, gracias Julio, eh. Todas las familias de Nueva York, eh. Gladys RD, Osporto, eh. Purete, eh. Aquí los queda, eh. Bueno, esto Vega, saludos de Buenos Aires para Evergal Argo, eh. Muy bien, eh. Gustavo Adilla, hola, Víctor, excelente, como siempre, el programa. Saludo, hermosa gente de Caraguay. Bueno. Continuemos como estamos. Bueno, saludos a la gente de Caraguay. Opa, me la trago y nada, eh. Anillo, pala, trago. Es, 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 es. Estas son las mezclas de Víctor Hugo Schoeman. Oye, debio. Borracho. 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 Borrachito. Muy bien, como siempre, en lo más de mi amigo. Los embajadores vallenatos. Suena borracho. Yo sé que estoy borracho, borracho, mi vida, mi amor, borracha está mi alma, borracha está mi vida, pero tengo la culpa por ver mirado tan alto, viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas, yo sé que estoy borracho, borracho. Borracha está mi alma, borracha está mi vida, pero tengo la culpa por ver mirado tan alto, viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas, pero tú tienes parte en lo que me ha pasado, porque un día te fijaste en un hijo del pueblo, te hubiera agradecido que no me hayas mirado. Ahí viendo la distancia que hay de la tierra al cielo, por eso te da pena contarlo, que aquel que anda en las calles borracho, fue de tu vida el amor primero, aquel que un día mandaste al diablo, porque te estabas perjudicando, con el amor de un pobre truquero. Bueno borracho, los embajadores vallenatos, originales música costeña de Colombia, Colombia chicos. ¡Gracias! 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 Muy bien, me encanta Está velado también Muy bien Así es Darío Portillo Éxito, éxito Saludos de San Estanidado San Pedro Yaumimara Yaumimara Yaumina Víctor Ramón Hernández Anique Ofalsati Darío Portillo Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Bueno, casi una hora treinta ya en el trado Lo mejor de la música ¿Te acordás de esto? Cachaquita querías Música costeña De la Correón que suene Compadre Aquí está Embajadores Vallenatos Sí Sí Señora yo le voy a hacer saber Señora yo le voy a hacer saber De que no fue con usted Que yo tuve amores Que fue a su hija quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Ay, suegra yo le voy a hacer saber Ajá Ay, suegra yo le voy a hacer saber De que no fue con usted Que yo tuve amores Que fue a su hija quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre El abolimiento terminó Este no se tiene que meter Bebé, bebé, comerse a ver El daño que se hace Cuando se dicen cosas que no son Le va a la interpretación Se hace un daño grande El abolimiento terminó Radio Show Te despertó Miren cómo he quedado yo Miren cómo ha quedado ella Miren cómo he quedado yo Miren cómo ha quedado ella Ella sufriendo sus penas Y yo me entregaré El señor locutor Y como siempre Lo máximo de su vida Fue el locutor Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la queman su mano Si fue de mi lado No la he vuelto a ver Bueno voy a tomarme unos tragos Un traguito Tomando y tomando Se llama la canción de los Embajadores de Vallenatos De Colombia De Colombia con amor Música costeña por supuesto Darío Portillo y Nianto Bueno 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 Hugo Elaje Mi amigo Voy a tener que ver Ingrato Porque tu mano Bueno música En movimiento A través de la web A través de la 97.5 Radio Show Desde Paraguay Y para el mundo A través del Fable Live Victor Hugo Showman Yo sé ¿Qué? Que tu amor ¿Y? Es un castigo Un pecado mortal Esto es Tropical Caribe Un pecado mortal Un poquitito vamos a cantar A ver Eso Entre tu y yo despermitido Que suena esa garganta Vamos Y entre sombras Esto es Tenemos que adorar Radio Show La Cumbiamba Dime Lo mismo que Te estoy queriendo yo Mírame Con fuego En las pupilas De ansiedad Tómame Que a todo estoy Dispuesto Por tu amor Siénteme Como te siento yo Mírame Con el deseo Ardiente De pecar Bésame De sangre En nuestros labios Al pesar Cúrame Y aunque el mundo Me juzgue Y aunque todos Me juzguen Tú me perdonarás Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman A veces me dan ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Tu malvada actitud A veces me dan ganas De invitar a un extraño A compartir mi cama Tal como lo haces tú A veces me dan ganas De escaparme una noche Y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado 97 Con beso en tus labios Con sabor a otra boca Tal como lo haces tú Hombre fuerte Sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre Aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte Sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre Aquel que tiene Mil mujeres para amar Levantate Ya suena Radio Show Radio Show 97 5 Radio Show La web más taquillera Del Paraguay María es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo Que más puedo yo pedir Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti Bueno Sin ti Mari se llama la canción María mi amor Sin ti Mari Es el Grupo Azteca De México A ver La transmisión ya está A ver Una hora treinta y tres En el trado Casi tres horas ya Desperto Ya va Gracias Teresa Gracias por el diez A ver Hugo Ramón Dice A usted amigo Saluda Saluda un poco A ver Desde Ciudad del Este Para Para el barrio San Rafael Con la música Dile no a la droga De Lalo En especial para mi amigo O Ronald Que estamos Haciendo La cena acá Cambio hoy Bueno Ahí está Yo le saludo Hugo Saludo Ronald A todos los que están ahí Saludos Que Dios me ayude A morir Gabriel González Saludos Emilio Diarte Con este cachaca Amigazo Saludos De Argentina Gracias Cristiana Araujo Saludos Juan Carlos Ramón Soy Lanz De San Martín Buenos Aires Amigos Excelente Tropical Bueno Bueno Prácticamente Estamos despidiendo El programa de hoy Bueno Donde estés Ni te escuché Canción Ni te escuché Canción Era un domingo de baile Muy triste Esta canción Quiero compartir Con ustedes Franco Suena Dice Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Cumbia de osito Quiso llevar Porque le faltaba un ángel Que a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar hasta su lado Y es por eso que te estoy cantando A ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste Bueno Era un domingo de baile Así ¿Eh? Bueno Reconando ese Tu recuerdo Espectacular Bronco Lo original Señoras y señores ¿Verdad? Amigato Bueno Pablo Narvaez Que buen tema Amigo Como un volcán Puede ser Buenísimo el Bonama A ver A ver Pasó eso Puede ser el Buenísimo el Bonama Y los temas Ni hablar Papá Como un volcán Te traigo Escapes Saludos Pablo Saludos Pablo Rosana Sosa Lindo tema Muchas gracias Cantabas junto conmigo Un saludo para todos los orquesteños Dice Teresa Núñez Salacho Muy bien Ya no hubiera mis polca Mis dos tres Ya jamás Nosotros nos quedamos por acá Pero Trabajando siempre A ver A ver A ver Gigante de América Bronco Bronco Se termina Báilele Se termina Se termina Se termina Ya Aquí está 97.5 Radio Show 97.5 Casi 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 sin sentirlo amor Nuestras vidas se separan más Y las noches llenas de calor De nosotros ya no abundan más Lo he notado quizá antes que tú Nuestros besos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós Para ya no herirnos más Se termina Se termina El amor que nos unía Se termina ya Es inútil Cuanto digas El final es imposible de evitar Se termina Se termina El amor que nos unía Se termina ya Es inútil Cuanto digas El final es imposible de evitar Necesito que le vayas Así Casi casi sin sentirlo amor Nuestras vidas se separan más Y las noches llenan de calor De nosotros ya no abundan más Lo he notado quizá antes que tú Nuestros besos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós Para ya no herirnos más Se termina Se termina El amor que nos unía Se termina ya Es inútil Cuanto digas El final es imposible de evitar Se termina Se termina El amor que nos unía Se termina ya Es inútil Cuanto digas El final es imposible de evitar Se termina Se termina Bueno, los mensajes siguen llegando Bueno, Rodrigo Dureta, Mente Mazo, amigo Saludos de Ciudad de Leite Kilómetro 9 Acá hay Santiago Machuca Último tema, amigo Por favor Para terminar un fin de semana De bronco Muy bien Casi casi sin sentirlo amor Nuestras vidas se separan más Y las noches llenan de calor Nosotros ya la bundan 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 Nuestros besos ya no son igual Bueno Se hace necesario nuestro adiós Buenísimo Dice Estela Florentina Se termina Se termina El amor que nos unía Se termina ya Es inútil Cuanto digas El final es imposible de evitar El show de la radio Os para el tema hoy la fiesta El aburrimiento Terminó Radio Show Te despertó Los caminantes Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos rinos de pajarillos Cantando alegres Con las paderas Miles y miles Por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy Sin rumbo Quisiera Que ella me escuchara Como recuerdo aquellos Momentos tan felices Cuando me decían Te quiero Me daban un beso En la mejilla Yo le decía Muchos secretos De amor Me ha dejado Sin su calor Destrozado Mi corazón Al saber Que todo Terminó El inmigo Hugo Showman Con cariño Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando ron Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrantón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrantón Víctor Hugo Show Show the Show El abolimiento terminó radio show Te despertó Te miré y no sé por qué Te sentí muy dentro de mi ser La ilusión con que tanto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Termina todavía un domingo Cuarenta de las dieciocho recién Bueno muchas gracias a la gente que está conectado Pero sigue a través de la web y a través de la noventa y siete punto cinco Así que muchas gracias De corazón le digo Regreso mañana a partir de las dieciocho minutos a través de Radio Show Bueno Como siempre gracias De corazón le digo El aburrimiento terminó Radio Show Te despertó Para irte el pedestal de gloria como ha de cantar. Por AVEI Paraguay Esteban soldado ya era morunde y humil, la cabalera entero ya la va cerrando los icotes a ver y llenero, sí, sí. Mi comando y la gente y bebé hizo el amor, hoy me voy a embarazar. A león, chapeño y yique de fuera, mayor caballero con el budista. Cachorro de Tires, suele ser jovero, mayor a Tire, machito, oye. Hoy me cuatía de veinte de enero, vende mi onda cruz en Bogacú. Hoy me beba la curera, perame, orera, no, la verdad es que es de azul. Hoy un pijano, a mi mano, a mi regimiento, chaceo, ni con bocú. Odenores, copa, tuyo, te oré, a mi caí, pantalán, pino, cueste. Hoy la gente y tú, coñe, supe, que la oreo, vaciado, esas de a ver. Hoy cobe, pucú, amaito, que se apane, regimiento, chacera, pucú, eres tan, alecha, de coro, pema, oye, guá, mi historia, cuá, 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 cuá. preinte bolíje, coen, su, gui, bando, que seamos, hay, para, guá, oye, caperame, copia, la seba, regimiento, que seca, y su, cosí, un, teco, y moja, caro, cae, y, pino, apeo, y, juta, pire, perení, oye, pollo, cagringo, tuya, huirón, anáhuaro, que de hoy, yo, su, y, tí, uve, tapu, tepe, el aburrimiento, terminó. Estorio, tamoñalo, cuera, trece, tuyupi, que aje, xarohina, cuirirí, oye, coban, maya, bojirí, cobe, caja, doyucu, y, pi, y, a, po, batapen, doyucu, y, temi, guay, y, abá, y, caje, cañón, dozo, y, metale, que amando, catica, batalión, pañigo, peberén, no, cohen, uraña, omo, iba, cué, quinta, diga,